¡Solo! ¡Solo! ¡No vete para allá! ¡Pero muchachos! ¡No me jodan! ¡Si es que! ¡Si es que! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Solo enfalcado también! ¡No lo está pronto! ¡Entra! 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 ¡Ahí están los cambios preparados! ¡Vamos Pinto! ¡Vamos! El cambio de radio se le tira con el número 23... ...Estar Goyntin... ...y entre el número 12... ...Andrés Martín... ...también se le tira con el número 7... ...Issi... ...y otro con el 9... ¡Se acabó! ¡Ese es el campeón! ¡Ese es el campeón! ¡Se acabó! ¡Está listo! El cambio de radio se le tira con el número 8... ...Venir... ...y entre el 7... ...Andrés Martín... ¡Venir! 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 ¡Si te tire la patada, que está despejada!